La nueva novia de Dani Flow está embarazada, ¿qué? Pues resulta que ese es un rumor que anda circulando Tras la grabación del video de Mañana se me va a parar el chiqui Ya que en una parte del video enfocan como la pancilla Y los videos están sacando muchos clips de esto De cómo se le ve como una pancilla medio extraña Medio rara, medio sospechosa, vaya Incluso la toman al lado de la bebé de Dani Flow Lo cual a algunos usuarios los está atacando Que si ya quiere desplazar a la Joss Que si no sé qué Cuando pues ellas son noviecillas y se quieren mucho Pero ya saben cómo es la gente, ¿verdad? El punto es que dicen que esa pancilla está extraña Incluso Dani Flow compartió uno de los videos de esto Y no sabemos si lo hace por marketing o porque si está en barandales Del Rey del Morbo Y el Rey del Morbo tendrá su harem de mujeres Pues yo digo que es panso normal Porque puede ser que el pantalón no le favoreció Porque puede ser que, no sé, ella está en sus días No sé Porque en general ella tiene el cuerpo muy bonito Por eso es que también la gente dice Mmm, gracioso Pero lo más probable es que sea como su pancilla la toma O no sé, cualquier cosa Pero dejamos saber que abajo, ¿qué opinas tú? ¿Estará embarazada la novia de Dani Flow? ¿La familia del Morbo podría con otro hijo? ¿Es otra estrategia de Dani Flow? Descúbrelo en los TikToks futuros de Karen Echegoyen Deja hacer tu opinión aquí abajo en los comentarios